Con la idea de que la mujer víctima de violencia intrafamiliar deje de lado la dependencia económica de su agresor, dado que este es un factor importante según datos estadísticos, es que tres organismos como el FOSIS, el Servicio Nacional de la Mujer y el Ministerio Público firmaron un convenio que permitirá que las víctimas de estos hechos puedan generar un emprendimiento para que así puedan tener una fuente de ingresos económicos. Según se explicó, los datos de las mujeres denunciantes son reservados, pero estos son analizados y entregados al FOSIS y CERNAMEC para así generar los lazos y puedan dar el vamos a estas capacitaciones y posteriormente a sus emprendimientos. Realizar estos proyectos asociados a 10 familias más 20 que están con la Fiscalía. La idea es que estos proyectos empiecen ya a ejecutarse en septiembre, como bien dijo la directora del CERNAMEC, está vinculado a mujeres que han sido víctimas de violencia y estamos claros de que esta focalización tiene por objetivo que el FOSIS, junto con las distintas instituciones del Estado, puedan entregar soluciones reales a familias, a mujeres sostén de hogar, para mejorar no solamente la economía, sino que mejorar su independencia económica, que muchas veces es una de las tantas razones por las cuales la violencia se perpetúa. Lo importante, explican desde CERNAMEC, es que esto permite que las mujeres víctimas puedan cerrar el círculo de la violencia y al mismo tiempo puedan tener su independencia económica. Que va en directo beneficio de aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia en contexto de pareja o expareja y que les permite poder fortalecer sus emprendimientos o iniciar su emprendimiento a través del apoyo y de los cupos que nos ha asignado FOSIS para la región. ¿Cuántos cupos son esos? Tenemos alrededor de 10 cupos directamente para las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamilia. Según se explicó, son 10 cupos que están habilitados para las mujeres víctimas de violencia. Por ello, los datos son cruzados por el Ministerio Público junto a CERNAMEC y el FOSIS para poder iniciar lo más pronto posible estos procesos de capacitación para las mujeres.